Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de la instrucción de Dios en un año. Y bueno, continuamos con la semana número 12 que hemos llamado Y Él vivió. Y hoy día 6 vamos a leer desde Génesis 49.27 hasta Génesis 50.20. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán. La cual compró a Abraham con el mismo campo de Efron el Eteo, para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Entonces, se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, Mi padre me hizo jurar, diciendo, He aquí que voy a morir, en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo. Y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atat, dijeron, Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo para heredar de sepultura de Efron el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, Enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Amén hermanos. Dios los bendiga.